Saludos apostadores de Dorado, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4247 para este viernes 17 de junio. Supervisa nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea S.A. y la Secretaría Distrital de Gobierno y con su autorización juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y sucursal web. Y muy atentos, ganadores, Dorado Mañana, aquí está su número. 3-3-0-7. 3-3-0-7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal y recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo para todo. Feliz Día.